ahí estamos grabando como el nombre tuyo aquí estamos con edward el moisés moisés también allá está héctor el compañero marco y césar muchas gracias que nos trabamos hasta aquí este es un vídeo para montañeros de valera están saliendo ahí en facebook están saliendo en youtube ya saben saluden a las novias para que se hagan famosos ahora este es el grupo montañero b porque hay el montañero a que no vino hoy que son como 50 se quedaron durmiendo entonces bueno aquí estamos en valer alta vamos hacia la culebrina por la vía de la culebrina vamos a salir hasta hasta carmania entonces ya césar nos hizo el favor nos trajo muchas gracias esa vamos ya saliendo listo por aquí esta es la salida hacia la vía de carmania estamos en valer alta calorita calorita más adelante está saliendo la televisión salude saludos para la televisión hacia bueno aquí estamos ya listo vamos a ir arrancando poco a poco piano piano bueno